Sábado 12 de noviembre, Globo Rodeo te presenta, tocando por dos horas todos sus éxitos, el grupo más romántico, Conjunto Primavera. Llega con todos sus éxitos, Conjunto Primavera. Grupo La Creación, Bóndalos Escamilla. Y banda, Los Nuevos Miravalle, no faltes, sábado 12 de noviembre, en el Club Rodeo de San José, menores son bienvenidos, habrá toro mecánico, compra tus boletos en lugares de costumbre y en clubrodeorio.com. Más información, llamar al 408-287-2828, y ahora desde tu teléfono móvil, compra tus boletos y reserva tu mesa en m.clubrodeorio.com.